El Estado Mayor Presidencial conocido con las siglas de E.M.P., el desaparecido equipo de seguridad formado por militares de élite, que cuidaban en todo momento el presidente de México y que en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió ponerle fin como parte de sus 100 compromisos por México. Pero durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el Estado Mayor tuvo su mayor auge y compromiso por proteger al presidente en funciones dado que a inicios del sexenio de Felipe Calderón. Este declaró la guerra a los grupos del narcotráfico en México que continuó en el gobierno de Peña Nieto por lo que ambos expresidentes necesitaban mucho de la seguridad que les brindaba el Estado Mayor durante sus visitas a estados controlados en su mayoría por los grupos delincuenciales en especial en estados como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. En este último estado en especial se dieron dos casos curiosos en el que no pudieron garantizar la seguridad del presidente. Al menos se tiene documentados dos casos en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el que el Estado Mayor tuvo literalmente que salir huyendo de Tamaulipas dos veces ante el control absoluto del narcotráfico en la entidad. Y es que el cártel del Golfo y los Zetas los dos grupos dominantes que mantienen bajo el control criminal este estado del norte del país en donde ya en más de una ocasión han tenido que cancelar la visita del máximo mandatario de México ante la falta de seguridad para el propio presidente. El primer hecho se dio en el 2014 y fue dado a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola en una de sus columnas para El Universal. En ella narra que los más cercanos al entonces presidente Peña Nieto tuvieron que salir huyendo. La anécdota casi no se conoce. Esta es la historia. Cuando el presidente de México tiene programado en su agenda realizar un viaje, funcionarios encargados de su seguridad y logística llegan unos días antes al destino. Dentro del círculo de seguridad presidencial se les conoce como la avanzada, verifican los hoteles, recorren las rutas, calculan los tiempos de traslado, revisan los salones para mítines y actos, se coordinan con los gobiernos estatales y municipales. A mediados del 2014, los integrantes de la avanzada del presidente llegaron a Tamaulipas. Después de realizar su habitual trabajo se dirigieron a su hotel. Fueron interceptados por integrantes del crimen organizado, quienes los amenazaron para que se fueran de ahí. Se comunicaron con sus superiores en Los Pinos y estos no quisieron correr riesgos, los subieron al primer avión disponible de regreso a la Ciudad de México. Tuvieron que salir huyendo, narró el periodista Carlos Loret de Mola. La segunda ocasión que se dio este hecho similar y aún más reciente fue en el último año de gobierno de Peña Nieto a solo uno meses de terminar su mandato y nuevamente en una visita a territorio tamaulipeco. Fue el viernes 26 de enero de 2018 que quedó marcado, como otra fecha de la derrota histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el crimen organizado, por decisión del Estado Mayor Presidencial, EMP, se canceló la gira por Reynosa, Tamaulipas, ante la ola de violenta registrada en ese territorio dominado por grupos del Cártel del Golfo. El hecho se dio luego de que la avanzada del Estado Mayor que llegó días antes de la visita del presidente se encontró con un clima en el que hubo un fuerte enfrentamiento entre fuerzas armadas y bandas del crimen organizado fallecieron 10 personas, incluido un militar, dos ciudadanos estadounidenses, cuyos cuerpos fueron reclamados por sus familiares. Con este grado de inseguridad en el que la ciudad de Reynosa se encontraba sitiado por grupos criminales y militares, en el propio Estado Mayor se sentían inseguros por lo que rápidamente tuvieron que abandonar la ciudad y se tomó la decisión de cancelar la visita de Peña Nieto. En pocas palabras, significó la postración del Estado Mexicano encabezado por el entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que en ese 2018 no es otro que Peña Nieto. La visita estaba programada para el martes 30 de enero donde tenía planeado inaugurar una obra de un libramiento. El mensaje que se envió desde Los Pinos con la cancelación del evento en Reynosa, es uno, los grupos criminales nos han ganado la batalla que ni siquiera el propio Estado Mayor presidencial puede garantizar su seguridad. Hay territorios bajo su absoluto dominio y la fuerza del Estado no ha podido con ellos. Tan peligrosos son, que ni siquiera el presidente puede estar seguro. Fue un duro golpe en materia de seguridad en la recta final del gobierno de Peña Nieto. Más información en el blog del narco.com